¡Hola, hola, amigos de Houston! Más que listos para estar con ustedes, con todos ustedes, en el tercer festival de verano que Tortillas Guerrero tiene para ti. ¡Ay, Amaguito, espérate! ¿Crees que te irás tú solito? Pues no. Yo también te acompaño porque habrá música, diversión, invitados y muchas sorpresas. ¡Ah, tú también vas! ¡Ándale, pues! ¡Vamos, chicos! Lo mejor de todo es que pasaremos una tarde muy entretenida en compañía de ustedes porque yo también voy. ¿Tú también? Pero no somos los únicos. ¿En serio? ¡No! ¡No somos los únicos! ¡Yo también voy! La cita es este domingo 2 de agosto en Cellars Bros, en el número 8011 Elvira Street. Los esperamos a partir de las 12 del mediodía. Y te invitan Tortillas Guerrero. ¡Un pedacito de México!